Lo que estamos haciendo ante las consultas de diferentes privados que tienen intenciones de generar venta de estos productos es informarle cuál es la prohibición específica que tiene la ordenanza, que básicamente es todo aquel elemento que sea sonoro. En cuanto a ese tipo de productos, nosotros no podemos habilitar la venta. En muchos de estos casos se hacen alquileres temporarios y se abre un local para la venta específica en esta temporada del año. Bueno, en ese caso nosotros no podemos dar la habilitación y en cualquier caso, ya sea por una denuncia o porque un inspector hace una inspección y demás, se encuentran este tipo de elementos, en ese caso sí se tienen que secuestrar e incautar porque está prohibida la venta de ese tipo de productos. Siempre sonoros las estrellitas, esos comunes que vemos usualmente, no hay ningún problema. Claro, todos estos tipos de productos que usan los chicos, que son más recreativos y de diversión, están perfectamente habilitados para la venta. Únicamente tenemos que tener en cuenta que esto está pensado por todos los trastornos que trae, no solamente a los animales, sino en este caso a las personas que padecen autismo y demás, los trastornos que generan y los trastornos son generados por el ruido excesivo. Entonces, a la hora de pensar qué compramos para los chicos en esa época, pensar en qué tenemos otras alternativas, o buscar o las estrellitas o los pequeños chasquibum, que eso no genera ningún inconveniente, o algún otro producto que ya hay cada vez más en el mercado de diferentes tipos, para pasar la noche buena, la navidad o el fin de año, si les gustan tirar este tipo de cosas, que sean sin ruido. La venta es de fácil acceso por internet, o en localidades vecinas, o en distritos vecinos, entonces, en ese punto es donde la acción de los inspectores se complica, porque además son situaciones que duran un par de segundos, no es algo que se mantiene en el tiempo, como que alguien puede hacer una denuncia, que están tirando, no sé, tres tiros o todo este tipo de elementos, porque es imposible ir a constatarlo, digamos. Entonces, es de difícil aplicación lo que es la prohibición en cuanto al consumidor. Sí tenemos el poder de control en lo que tiene que ver con la venta, y en ese caso le pedimos a los vecinos en general que colaboren desde ese lugar, consumir productos de este tipo, pero que no vayan contra la ordenanza.